Manuel Elías Abitia, coordinador de seis cooperativas indígenas huicholes, dio a conocer que como consecuencia de la corrupción e ineptitud del subdelegado de pesca del estado de Nayarit, Abelino Márquez, el levantamiento de veda de la tilapia, que inició hoy viernes a partir de las 0 horas, dejará muy pocas ganancias a los pescadores de la presa El Cajón y Aguamilpa. Pues dijo el entrevistado que Abelino Márquez permitió la entrada de embarcaciones piratas del estado de Jalisco, quienes lograron sustraer más del 50% de tilapia de las presas antes mencionadas. Sobre el tema, el entrevistado en tono molesto declaró. Esperamos muy baja producción y muy baja economía porque el subdelegado de pesca, que es Abelino, no puso orden en la veda los cuatro meses que aplicaron a la presa El Cajón para que se comentara pues la cría que estaba ya para nacer y este permitió en sus momentos de que gentes extrañas al estado aquí de Nayarit vinieran a robarse el pescado, la realidad, los famosos piratas que así les decimos nosotros en complicidad, ¿verdad? porque hemos visto realmente que hemos demandado y demandado y demandado directamente a él, las cooperativas, hemos tenido reuniones aquí y allá y dice que sí va a resolver el problema, la producción va a ser muy baja, la economía también. Entonces no vamos a salir en un apuro este año o esta temporada, eso a causa de la inintitud, de la irresponsabilidad del subdelegado de pesca, el señor Abelino. Esa es la realidad de lo que está pasando ahorita en la presa de El Cajón. Por lo anterior, Manuel Elías exigió a las autoridades correspondientes destituir del cargo al subdelegado de pesca, Abelino Márquez, ya que además de corrupto, el señor no tiene la capacidad ni la experiencia para resolver los problemas de los acuicultores mayeritas. Pues nosotros pediríamos a las autoridades competentes públicamente que este señor no sirve para nada y que deben de removerlo del cargo que tienen porque es una persona muy déspota, a todo mundo le grita, los corre y no quiere resolver los problemas que le van a plantear en su momento. Nosotros pedimos que a ver las autoridades que tienen que ver con esto, lo bajen de allí del puesto y pongan a una persona que realmente no sirva. Gracias por ver el video.